Varios proyectos inversionistas se ejecutan en industrias tuneras como la de aceros inoxidables y la de estructuras metálicas. En Asinox, el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, miembro del Buró Político del Partido, recorrió las obras que se acometen en la fábrica para poner en marcha un moderno laminador que diversificará y duplicará la capacidad actual. El vicepresidente cubano evaluó en Metunas la modernización tecnológica que se necesita en el país para sostener el proceso inversionista que se emprende. En esta unidad empresarial de base se constataron los avances del proyecto de fabricación de torres de aerogeneradores de parques eólicos. En su visita a las Tunas, el héroe de la República de Cuba conoció la ejecución de la Circunvalación Sur, que demanda un gran esfuerzo de brigadas del Ministerio de la Construcción y se ejecuta con la contribución del 1% del gobierno en la provincia. Al igual que el parque temático Las Palmeras, donde recientemente se inauguró el segundo ranchón y se trabaja en la terminación de un conjunto de piscinas como parte del complejo recreativo que transforma la imagen del Balcón del Oriente Cubano. Yeleni Fernández García, LTV Noticias.